Hola, soy Andrés Sánchez, guitarrista de Nicaragua. Esta guitarra que estoy tocando es una guitarra construida en Nicaragua por Guitarra Cepeda. Su página web, si quieren ver, es guitarracepeda.com. Esta guitarra es hecha de madera preciosa. Por ejemplo, el fondo y los aros son de cocobolo, madera muy típica de Nicaragua. Esprus, la tapa de resonancia, el brazo es de caoba, es de apasón, es de ébano. Las clavijas son fabricadas en Alemania por Romner. Como ven, esta es una guitarra fina, construida por Sergio Cepeda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!